Hola Florencia, muy buenas tardes. Sí, este impresionante túnel que no solo era de 15 metros, porque además tenía otras características, por ejemplo, ventilación y también accesos, por ejemplo, de modem para el Wi-Fi y así mantenerse conectados por parte de estos sujetos que estaban realizando entonces este túnel ahí en el sector de la Alameda, una de las avenidas principales en la comuna de Rancagua. Finalmente, durante esta jornada se llevó a cabo su audiencia de formalización, quedaron con arresto domiciliario, pese a que la Fiscalía, que estaba a cargo de toda esta indagatoria, estaba pidiendo su prisión preventiva, pero finalmente fue desestimado esto por el juez ahí en el tribunal en Rancagua, una situación que obviamente desde la Fiscalía señalaron que todo esto no correspondía debido a que estos sujetos se trataban de una banda organizada que estaba entonces llevando a cabo toda esta excavación de estos 15 metros de este túnel para poder llegar a la bóveda de la empresa Prosegur, ahí en el centro de Rancagua, pero sin embargo, tras la investigación que se estaba llevando a cabo por parte de la Policía de Investigaciones y que, ojo, se inicia por la brigada antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, es que se logra dar entonces con estos 10 sujetos que estaban en pleno proceso de trabajo para poder entonces llegar hasta la bóveda de la empresa Prosegur y llevar a cabo el robo de cerca de 24 mil millones de pesos, lo que según la Fiscalía habría sido el robo más importante en nuestro país, sin embargo, a raíz de las indagatorias que se llevaron a cabo, finalmente esto se logró, finalmente que no se llevara a cabo por parte de estos sujetos. Son los antecedentes que se fueron conociendo y esta investigación, como yo te mencionaba, la inicia la brigada antinarcóticos de la PDI a raíz de que se estaba investigando una banda que se dedicaba a la quitada de drogas ahí en la comuna de Rancagua y que también era parte del análisis y todo el trabajo investigativo que se estaba desarrollando por parte de la Policía de Investigaciones. ¿Qué llama la atención? Bueno, también le llama la atención a vecinos la cantidad de ruido, de música que había al interior de este taller mecánico donde estos sujetos estaban llevando a cabo este túnel para poder entonces acceder hasta la bóveda de la empresa Prosegur. Pero fue también alertado esto por parte de vecinos hacia la policía y todo esto también llevó finalmente a que los funcionarios llegaran hasta este lugar, hasta este taller mecánico y finalmente se encontraran con todo esto, además de las herramientas con las cuales estaban trabajando estos 10 sujetos con edades entre los 20 y también 40 y tantos años, según la información que se ha ido entregando por parte de la Fiscalía y también la propia Policía de Investigaciones. Revisemos parte de un ambiente que da cuenta entonces de lo que fue encontrado ahí en este túnel de 15 metros con el cual esperaban llegar hasta la bóveda de la empresa Prosegur. Por lo tanto, el tribunal tima y concluye que la cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público por ser la libertad de los imputados peligrosa para la seguridad de la sociedad resulta desproporcionada y va a decretar, en vez de esa cautelar, la que han propuesto las defensas, que es arresto domiciliario total y arraigo nacional respecto de los 10 imputados. Ahora, Carlos, mucho se habló también respecto a la investigación por las edades, por las diferencias en las edades de estas 10 personas que fueron formalizadas, ¿no? Tengo entendido que no hay ningún menor de edad, al menos. No, sobre, desde los 20 años hasta los 48, según la información que se había entregado de todas estas personas, de estas 10 en total que estaban llevando a cabo el trabajo de este túnel para poder acceder hasta la empresa Prosegur. Sí, llama la atención en la investigación, pero como yo te mencionaba, Florencia, este trabajo se inicia por parte de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones a raíz de que estaban investigando a una banda que se dedicaba a la quitada de drogas y dentro de este grupo, de estos 10 sujetos que finalmente fueron detenidos y hoy formalizados, es que estaban también estas referencias que se estaban llevando a cabo como investigación por parte de la PDI. Es por eso que también se llega hasta este punto, más allá también del llamado que hacen los propios vecinos, a raíz de que les llama la atención la gran cantidad de ruido, de música muy alta, muy fuerte, seguramente, para poder evitar que el sonido de las excavaciones que estaban realizando se escuchara en las afueras. Y eso también llevó a que finalmente los funcionarios de la Policía de Investigaciones llegaran hasta ese punto, la Brigada de Robos específicamente, y finalmente llevar a cabo la detención de estos 10 sujetos que quedaron con arresto domiciliario total, pese a lo que yo les mencionaba, que la Fiscalía estaba solicitando que quedaran en prisión preventiva. Eso fue desestimado por el juez. La Fiscalía ha señalado que se trata, además, de una banda organizada, considerando, por ejemplo, el nivel de la excavación que habían realizado, o sea, las características, además, que tenía este túnel, de tener ventilación, modem, para poder acceder a Wi-Fi desde el punto donde estuvieran excavando, alrededor de estos 15 metros que ya llevaban de trabajo, y, finalmente, llevar a cabo el robo de esta bóveda de la empresa Prosegur, que habría significado un robo millonario, además. Y es por eso que la Fiscalía solicitaba la prisión preventiva de los 10 detenidos, pero, sin embargo, solo se llevó a cabo el arresto domiciliario total. Son parte de los antecedentes que se han conocido, Florencia, en relación, entonces, a este hecho, que, finalmente, deja a estos sujetos con arresto domiciliario total. Habrá que ver, además, la investigación que siga en curso por parte de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones para poder, entonces, presentar antecedentes que den el pie para que, finalmente, queden en una prisión preventiva a estos sujetos, como así lo pide, al menos, el Ministerio Público. Es una situación bastante grave, que llama la atención, obviamente, en Rancagua, porque estaba siendo construido este túnel bajo la avenida principal, que es la Alameda, ahí en Rancagua, para poder llegar desde este taller mecánico, entonces, hasta las bodegas, bien digo, de Prosegur, donde iban a llevar a cabo, entonces, el robo de 24 mil millones de pesos. Se ha dicho, además, que estaban casi a una cuadra o menos de esta bóveda, así que el trabajo que estaban realizando estaba pasando bastante desapercibido, sin embargo, cometieron este error de llamar la atención con bastante ruido al interior, música muy fuerte, hasta altas horas de la noche, incluso, porque los trabajos los realizaban en todo momento del día para poder, entonces, ir avanzando hasta el punto que ellos consideraban, finalmente, y encontrar este botín, que era este dinero que estaba en las bodegas de Prosegur.